LIMPIARSE Y PURIFICARSE Limpiarse y purificarse. Nadie puede limpiar tu mente, tu conciencia o tu corazón. Nadie puede realizar el trabajo que te corresponde a ti, por lo tanto, esperar que otro haga por ti lo que te corresponde por derecho de conciencia es un autoengaño. La mente, la conciencia y el corazón se liberan, purifican y expanden por gracia divina, conforme al trabajo que cada uno hace en su interior en la trascendencia del propio ego y los deseos mundanos y egoístas que limitan la propia evolución en espíritu y conciencia. La limpieza y la purificación de la conciencia está directamente relacionado con la trascendencia del propio ego y los deseos mundanos, junto a la ubicación de la propia voluntad, al servicio de la existencia divina, del prójimo, de todas las formas de vida existentes, del Creador y del Universo. Es decir, cuando se aprende y se concientiza la verdad de que sólo venimos a este plano a aprender a amar y a servir y que lo experimentado en la vida cotidiana es parte del servicio que cada uno ha elegido brindar al Creador, al Universo y a la Creación. Es cuando se logra trascender los deseos mundanos que condicionan y limitan, como así también los pensamientos e ideas originados en el propio ego. Consecuentemente, se trasciende esta experiencia mundana desde un plano de conciencia espiritual y superior. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por lo tanto, al ubicar la mente, la intención y la atención en lo divinamente correcto, que es dar amor permanentemente y sin condición, con equilibrio, equidad, discernimiento, sabiduría y mansedumbre de corazón, empezamos a hacer las cosas que se deben hacer y no las cosas que se quieren hacer. Es decir, comenzamos a actuar conforme a la voluntad de quien nos ha creado y no conforme a nuestra voluntad o el ejercicio del libre albedrío. Es el momento en el cual se establece la comunión con el Creador Supremo y Todopoderoso y se fusiona la propia voluntad con la suya. Es, en ese momento, en el que comienza la verdadera evolución del individuo en estado de aprendizaje y evolución, su verdadera liberación y su verdadera felicidad manifestándose en cada segundo de su existencia. Cuando todos y cada uno de los seres humanos comprendan esto, todos dejarán de postergar y mal utilizar el tiempo de vida que se les ha prestado para amar y evolucionar en espíritu y conciencia. Consecuentemente, todos actuarán correctamente aquí y ahora y alcanzarán la verdadera liberación y libertad. te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas Amén 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 ¡Gracias!